Baby, si me permites que contigo baile, disfruta que yo disfruto, sube las manos al aire. Baby, si me permites que contigo baile, disfruta que yo disfruto, sube las manos al aire. Que contigo baile. Quiero darle, pero un fuerte, un fuerte, un fuerte saludo a la gente de Noticias 24, gracias por la invitación y seguimos disfrutando. Atentamente, Roy, el de Venezuela, viene. ¡Bon Sopa!